¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de hojitas dormirones Me dejó un gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno dice amor entre borones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste La de la mochila azul, la de hojitas dormirones Me dejó un gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Fuerte el aplauso, señoras y señores Tengo que hablar con la de la mochila azul Porque el niño está mal en el colegio No lee, no escribe ¿Cómo estás, C.C.? Bien ¿Tú verás? Está mal en las calificaciones La de la mochila azul Nada que le preste atención ¿Ah? ¿Qué pasó? Nada ¿Cómo estás, C.C., señoras? Es una voz totalmente en vivo ¿Tienes hermanitos? Me voy a poner a tu talla ¿Tienes hermanos? No Y si vas a tener, ya me imagino Cómo van a ser los cumpleaños tú cantándole ¿Ya? ¿Dónde estudias? En el 24 de junio A ver, mándale un saludo a todos tus amiguitos A todos tus compañeritos A ver, mándale saludos A mi escuelita Eso, dale A mis profesores, a mis profesoras Y a mis amigos A todos los estudiantes ¿Cuál es la profesora favorita? La profesora Cricelda A ver, mándale ahí a Cricelda Vamos a ver a la profesora Cricelda Sí, ¿y cuál es el más malo? Así, el renegón del colegio No, no hay ninguno Todos son buenos profesores Oye, la gente no me cree Que tú lo estás haciendo en vivo ¿Te parece si hacemos otra vez? Cantamos un pedacito a capela ¿Te parece? A ver, cántale ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Que hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente ¿Cuántos años tienes, perdón? Ocho No me imagino a los veintidós Si así es a los ocho No me imagino a los veintidós Gran talento, señoras y señores Orgullosamente boliviano ¿De dónde eres? ¿Paseño? Sí, paseño ¿Y tienes chica? ¿No? No A ver, ya has visto la película Coco, ¿verdad? Sí Dice que ya te sabes las canciones A ver, quiero ver O por ahí me mientes ¿A qué? Dale Tú dímela qué quieres cantar A una capela A ver, vamos, de Coco Dirás que es raro lo que me pasó Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dijiste volvieron canción Versas que tuyos son Y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Me dejaste sin palabras Hasta ahorita no las creo ¿No tiene usted un micrófono por ahí? Si es su voz, a ver ¿Sí? ¿Alguna grabadora no tiene usted por ahí? Sí ¿No? A ver ¿Por qué me está haciendo usted trampa? No ¿Cuál es tu artista favorito? Pedro Fernández ¿Pedro Fernández? ¿Y cuál es la canción que más te gusta de él? La Mochila Azul La Mochilita Azul Sí Pero vas a estudiar Ojo No se vaya a ver más con la de la Mochila Azul Vas a ponerte a escribir y a leer ¿Ya? Porque cantas muy bien Pero ya no me la de la Mochila Azul Señora, la felicito Tiene un hijo con un talento increíble Quiero verte de aquí a 10 años Este fue con ustedes CC Andrés Lima Talento Boliviano Me voy con el chico A buscar a la de la Mochila Azul Continuamos con más ¡Vámonos!